La tierra donde nací, el lugar donde nacieron mis padres, donde como dicen está el ombligo, aquí nací y soy muy feliz aquí. Para mí es lo máximo que me pudo haber pasado a la vida, ser de San Pedro y Odoyuxi. La tierra donde nací y soy muy feliz aquí. Todo lo que se hace, pues se hace con gusto, con alegría, para que participen las personas que nos visitan. A todos se les da, no muy bien, pero sí se les atiende para modo de comer, beber y que gusten un rato, felices y contentos. Aunque somos pobres, pero el pueblo no se alige para, pues para engrandecer las fiestas, porque la verdad lo que se hace aquí es hacer un sacrificio para que las fiestas salgan más o menos, pues no muy bien, pero tampoco que sean malas. ¡Gracias! 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 Yo soy nativa de aquí y mis padres aquí también y mi tierra no la cambio por nada del mundo. Siento que el corazón se va a salir, pero no, espero aguantar todo el rato que falta, porque como esto apenas empieza, nos falta muchísimo para que esto, yo quisiera que saliera lo mejor. ¡Gracias! 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 Le doy gracias a Dios que todavía me viven mis padres y que Dios me los siga conservando más tiempo y más años. ¡Gracias! ¡Gracias! por un lado y triste por el otro, porque como no están todos mis hijos no me siento a gusto Sí, hasta ahorita le doy gracias a mis patrones que me han cuidado y me han protegido mucho a pesar que ya voy de edad, ya tengo casi los 80 años pero todavía me siento con ganas de seguir apoyando más ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Dios vivimos en paz con todos con nuestro pueblo y no solamente con nuestro pueblo con muchas personas que nos vienen a visitar está con nosotros en las buenas y en las malas San Pedro es el único pueblo afirmado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues es algo bonito porque, bueno, se les dio lo poco mucho, pero con todo el corazón, y es algo muy bonito. Pues llena de alegría, de gusto, a la vez, y a la vez pues como mis hermanos se encuentran acá, pero sí me siento feliz, la verdad. Pues muy contentos porque es algo que pues no pasaba por nuestra mente, ¿no? Porque estábamos chiquitas y ahorita decimos, bueno, pero cuando lo decidimos pues nos dio mucho gusto. También hemos vivido como Dios lo manda y esperemos en ello que así sea nuestra vida hasta el final de nuestra terminación de vida. Sintí gusto bastante que estuvieron mis hijos, porque no sabemos si vamos a vivir más, tenemos más vida, y nosotros como ya estamos más grandes, ya nos sentimos más tristes, ya no nos sentimos como cuando éramos jóvenes. ¡Oh, público generoso! ¡Aquí me tenéis presente para divertir a los gozosos! Aunque soy un impertinente, a hoy me quiero bien gracioso, me presento con mi aficionada compañía, que no está en ningún mal interés, disculpen por sus manos en mis humildes trabajos, y yo como ciudadano ya quisiera comenzar, para la señora Pongol, toquen una diana, este, 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 grupo de orquesta, toquen una diana y un aplauso de más lloreros y queremos visitarlos. ¡Oh, público generoso! A todos esos cancioneros, a los grandiosos marmeros, siempre actuaron con gran vocación y con amor, ya se fue la plana mayor, se llevaron todas las cantanas, y esas parejas, y esas parejas y patadas, con un ritmo y juegos de salón, en una noche de luna brillante. ¡Pues que vengan! ¡Pues que vengan! Aquí están bien tranquilos, aquí estamos, aquí estamos todos para recibirlos. Pues yo diría que no se olviden de sus raíces, donde ellos nacieron, y que no se olviden del pueblo y de las fiestas dicembrinas, que son las más bonitas, como las fiestas patronales. Lo que les quiero es que feliciten a mis hijos y al mayordomo, que uno de mis hijos fue mayordomo por esto ya acá, y que les mando muchos saludos, y que los quiero mucho a todos mis hijos, y que tengo mucho cariño con ellos. Pues para mis hermanas, mis sobrinos y todos los que están en Estados Unidos, les mando un saludo, y que los quiero mucho. A todos los de Estados Unidos les deseamos una feliz Navidad, y que aquí los estamos esperando en San Pedro, para que vuelvan otra vez con nosotros, para que estemos todos reunidos, contentos. Pues les mando un cordial saludo, ya tengo familiares también, primos, que se apellidan Carrasco, y pues un saludo para ellos. Y esperemos que esta Navidad se la pasen muy contentos como nosotros aquí, y que rápido nos vengan a visitar para estar con ellos. Yo sé que ahorita no están con nosotros, pero los sentimos aquí que están de corazón, y pues también gracias por lo que nos apoyaron. Yo sé que fue un poco mucho, pero yo sé que lo dieron de todo corazón, y pues con su ayuda también pudimos lograr hacer esto, y pues nada más. Hoy por ser Navidad, que se la pasen bien, a nombre de toda su familia y de todos nosotros, que gracias a Dios nos encontramos bien. Pues yo le mando saludos a mis hermanos, mi hermano Arturo, mi hermano Isaac, y mi hermana Concepción, y a mis sobrinos. A mis hermanos, ellos, ya cuántos años que no pasan aquí una Navidad, yo espero que algún día llegue esa Navidad, y podamos estar acá todos juntos. A mis hermanos, lo que es Isaac, Concha, Arturo, un abrazo muy grande en estas fechas, a los sobrinos, al papá de Michelle. No tengo palabras para decirles que se la pasen lo mejor en esta noche, yo sé que cuando vean este video, no sé, a lo mejor ya pasó la Navidad, pero siento que están conmigo. Y gracias por el apoyo que nos dieron a mis hermanos, los quiero mucho. Un abrazo muy fuerte para mis hermanos, y los sobrinos, y los primos. También hemos vivido como Dios lo manda, y esperemos en ello, que así sea nuestra vida hasta el final, de nuestra terminación de vida. Le pido mucho que me dé otros días, por ver a mis hijos, que es lo único que yo, como le dijera, que para mí en la vida son mis hijos. Eso es lo que yo le pido a Dios. Gracias. 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 Gracias.